Ustedes tienen armas, claro. Los prueben a nosotros. ¿Y quién les pruebe de armas? La misma policía. ¿La misma policía les pruebe de armas? ¿Se las compran ustedes? No, se alquilan. Se alquilan. Hay un problema gravísimo de corrupción del aparato del Estado, porque obviamente el narcotráfico corrompe. El narcotráfico, por ejemplo, es bastante conocido, que se ha incrementado muchísimo. ¿Hay tanto narcotráfico como... Es como pan caliente, que estamos usando por toneladas. ¿Toneladas de cocaína? Cocaína, base, pasta, piedra, champán, whisky, vino, como llamémoslo, por clave. Y además de las plantaciones están también los laboratorios. Exactamente. ¿Y quiénes son los dueños? Hay carteles bolivianos, peruanos. ¿También ahí están las autoridades y la policía sobornada? En primer lugar, la policía. Ahí sobre todo, ¿no? Eso ya no se hable. Ellos son... ¿Qué mismo te hacen asaltar, te hacen quitar, para que ellos mismos los vendan o los revendan? El señor ministro del Interior nos ha informado sobre esta grave noticia. Ustedes saben que el Ministerio del Interior está en una profunda reforma de carácter operativo y administrativo. Y las instrucciones que ha dado la Presidenta de la República es que se investigue y se encuentre a los responsables de estos actos de corrupción, que afectan la honorabilidad y la propia estructura vertical jerárquica de la Policía Nacional. Así que no tengan la menor duda de que hechos como estos, si se comprueban, van a ser drásticamente sancionados porque nosotros en el gobierno no solamente hemos dado instrucciones. Una de las políticas públicas emblemáticas de la Presidenta de la República es la lucha contra todo acto de corrupción venga de donde venga. Y no vamos a tener ninguna contemplación en sancionar a los responsables si es que existieran luego las investigaciones. Las responsabilidades son personales, pero cuando un elemento pertenece a una institución se convierte en un problema institucional. Lo estoy aceptando que es un problema institucional, que no solamente es excepción de la policía peruana, sino también de otros países del mundo. Pero para ello nosotros, permanentemente, en las incautaciones de armamento que llevamos todos los días, no se aprecia o en rara vez se ha podido sí apreciar armas que han pertenecido a la policía o a funcionarios policiales en actividad o en retiro.